Padre te damos gracias En esta noche papito lindo Tú eres el que nos da nuevas fuerzas Tú eres el centro de nuestra vida Tú eres Padre Celestial Todo para nosotros Te necesitamos Nuestro todo no es la familia No es el trabajo, no es el dinero Ni siquiera el ministerio Nuestro todo eres tú Señor Háblanos conforme a tu santa Y a tu perfecta voluntad En el nombre maravilloso de Jesús Amén Lucas 2.21 Lea conmigo Cumplidos los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús El cual le había sido puesto Por el ángel antes que fuese concebido Y cuando se cumplieron los días De la purificación de ellos Conforme a la ley de Moisés Le trajeron a Jerusalén Para presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor Todo varón que abriere la matriz Era llamado Santo al Señor Y para ofrecer conforme a lo que se dice En la ley del Señor Un par de tórtolas o dos palominos Y aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón ¿Cómo se llamaba? Simeón Y este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Y le había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese al ungido del Señor Y movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo Para hacer por él Conforme al rito de la ley Él le tomó en sus brazos Y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia De todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Gloria de tu pueblo Israel Y José y su madre estaban maravillados De todo lo que se decía de él Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María Y aquí este está puesto para caída Y para levantamiento de muchos en Israel Y para señal que será contradicha Y una espada Traspasará tu misma alma Para que sean revelados Los pensamientos de muchos corazones Estaba también ahí Ana Profetiza Hija de Fanuel De la tribu de Acer De edad muy avanzada Pues había vivido con su marido Siete años Desde su virginidad Y era viuda Hacía ochenta y cuatro años Y no se apartaba del templo Sirviendo de noche y de día Con ayunos y oraciones Esta presentándose en la misma hora Daba gracias a Dios Y hablaba del niño A todos los que esperaban En la redención En Jerusalén Esto es palabra de Dios Puede sentarse El Señor es maravilloso Alguien puede confirmar eso Voy a volver a decirlo El Señor es maravilloso Su palabra es maravillosa La Biblia es la poderosa Infalible palabra de Dios Aleluya Y el tema central de la Biblia Es nuestro Señor Jesucristo La Biblia habla en toda la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Acerca de nuestro Señor Jesucristo Es importante reconocer esto Obviamente en el Antiguo Testamento Como una promesa Y Jesús nuestro Señor Tiene actividades en el Antiguo Testamento Bajo otro nombre Ya en el Nuevo Testamento Él se revela Por eso cuando Alguien dice María La Madre de Dios Es un error Es una herejía Porque Dios Es antes que María Incluso Cristo mismo Es antes que María Obviamente Ese verbo Se hizo carne Y tuvo que usar Dios El vientre de una mujer Y esta mujer es María Sin embargo María misma Tuvo que aceptar A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador Y el pueblo del Señor Dice Amén Jesús tuvo medios hermanos Después que Él nació José Tuvo intimidad con María Y tuvieron hijos Y tuvieron hijas Los Evangelios lo relata Cuando la gente No creía en Él Y decían Acaso sus hermanos Y sus hermanas No viven entre nosotros Entonces Jesús Tuvo medios hermanos ¿Verdad? Porque eran nada más Hermanos de Que nacieron De María Y de José Jesús no fue engendrado Por ningún hombre Nuestro Señor Jesucristo Fue engendrado Por el Espíritu Santo Ahora Dios tuvo que utilizar El vientre de una mujer Esta mujer es María Si Pero Jesús Es desde antes De la fundación Del mundo ¿Estamos de acuerdo? Los mismos hermanos O medios hermanos De Jesús Tuvieron que Reconocer a Jesús Porque Fíjese que Jesús Vivía con ellos ¿Se ha puesto a pensar Usted en esto? Jesús vivía en un barrio Estaba ahí Ayudándole a su papá En la carpintería Sus medios hermanos Lo conocían ¿Qué iban a creer en él? Pensaban que era Como cualquier otro niño Incluso En los evangelios Narra que Cuando Jesús Iba a subir a la fiesta Sus mismos hermanos Le dijeron Sube a la fiesta Y date a conocer Porque Cualquiera que quiere Darse a conocer Pues se manifiesta Públicamente Porque ni ellos mismos Creían en Jesús Entonces Aún sus hermanas Y hermanos Tuvieron que reconocerlo Como su salvador El apóstol Santiago Que escribe una epístola En el Nuevo Testamento Él es Jacobo Santiago Es medio hermano De Jesús Y si usted nota En su epístola Cuando le escribe Dice Santiago Siervo Siervo de Jesucristo No lo menciona Como su hermano No dice Santiago Carnal Y hermanito Menor de Jesús No dice Santiago Siervo De Jesucristo Esto demuestra Que aún El apóstol Santiago Que era medio hermano Con Jesús Tuvo que Reconocerlo Como el Mesías Estamos de acuerdo María José Todos tuvieron que Reconocerlo Porque lo único Que Dios Padre Prestó en María Fue un vientre Obviamente María era una buena Chica Era una virgen Era una doncella Una mujer santa Y utilizó el Señor Dios Ese vientre Para traer a Jesús A este mundo Porque él Debía nacer Como carne y sangre Gloria a Dios En la antigüedad Muchos profetas Hablaron acerca de Jesús Moisés mismo Profetizó Y dijo En aquel tiempo Dios les levantará Un líder como yo Y muchos de ellos Hablaron Abraham Y muchos más Hombres poderosos De Dios Hablaron de Jesús Pero Aquellos judíos Que vivieron En el tiempo De Jesús No conocieron La llegada De nuestro Señor Jesucristo Porque por medio De la ley Que se iban a la letra Y a ver Donde van a ser Y en que tribu Y en que región Y absolutamente Todo como la ley Lo decía Así nació Nuestro Señor Jesucristo Pero ellos Se confundieron Ellos no Le conocieron Aquellas personas Que ahora estamos En Cristo Cuantos están En Cristo Que solamente Se basan En la letra Hasta se vuelven Medio Medio Religiosos Y fariseos Se van Mucho a la letra Y mucho a la letra Y se van A la religiosidad Y tampoco Conocen La visitación Del Espíritu Santo Aquella gente Ni siquiera Habían oído Del Espíritu Santo Los que meditaban En la ley De Moisés No 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 recibían Y ni siquiera Escuchaban Del Espíritu Santo Por eso El apóstol Pablo Dice Recibieron El Espíritu Santo Por creer En la ley O por creer En Jesús Y por eso No les será revelado Pero nosotros Los hijos de Dios Los que ya hemos Aceptado a Cristo Tenemos con nosotros El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el que nos revela Y es el que nos habla Acerca de los tiempos Y de las cosas Que estamos viviendo Y hoy por hoy El Espíritu Santo Dice Ven Señor Jesús Y la iglesia dice Ven Señor Jesús Porque por el Espíritu Entendemos Que Cristo Viene pronto Algunos ya se olvidaron Que Cristo viene Ya Su corazón Ha sido ocupado Por otras cosas Y ellos se han olvidado Que Cristo viene Y han dejado de creer Y han dejado de perseverar Pero los sellados Con el Espíritu Santo Los verdaderos hijos de Dios Aunque llueva Truena Relampague Tengamos problemas Tengamos cansancio Pase lo que pase Seguimos esperando La venida De nuestro Señor Jesucristo Porque el Espíritu Claramente dice Que Cristo viene Él va a venir Nuevamente La honra Y la gloria Es para el Señor Este y todos los días Si alguien diga Amén Ahora Realmente hermanos Ahí les va otra Porque miren Esta pregunta Que de que tribu Era Esta profetisa Ana Costó un dron Ibamos a regalar Un dron A los chavos Y nadie supo La respuesta Hasta la segunda Pregunta Lo lograron Por eso es importante Que sepamos Realmente Donde empieza El Nuevo Testamento Donde termina El Antiguo Testamento Básicamente En la Biblia Decimos Bueno Está Malaquías Que fue el que escribió En el Antiguo Testamento Y luego empieza Este El Nuevo Testamento Con Juan el Bautista Pero realmente Para que un testamento Tenga validez Tiene que Morir la persona Que está Haciendo el testamento Estamos de acuerdo Entonces El Nuevo Testamento Empieza Cuando Cristo muere Cuando Cristo muere Queda atrás El Antiguo Testamento El muere Y empieza El Nuevo Testamento Por eso Jesús dijo Esto es sangre De un nuevo pacto Es un Nuevo Testamento A través De La La muerte De nuestro Señor Jesucristo Bueno Gracias a Dios Que Cristo no quedó muerto Él está vivo Amén Por eso ahora Lo sentimos Cuando ayunamos Y oramos Nos sirve Para sentir más La presencia De Dios Sin embargo Estaba anunciado Que Cristo vendría A este mundo El asunto Era como conocerlo El profeta Isaías Unos 750 años Antes de que Cristo viniera A esta tierra El profeta Isaías Profetizó Isaías 9 6 Porque hijo Nos es dado Y la virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y será su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Lo dilatado De su imperio Y su santa paz No tendrá fin Es por eso Que hoy por hoy El imperio de Cristo Todavía continúa Y aunque la iglesia A veces Nosotros como humanos Somos pusilánimes Y debiluchos Pero somos fuertes Por aquel que venció En la cruz del calvario Aunque la iglesia Está compuesta De gente imperfecta Está compuesta De gente Que pues que Somos Somos carne Y de repente Como que queremos Debilitarnos Pero todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Isaías 9 6 Isaías dijo esto 750 años Antes de que Cristo Viniera También dijo En Isaías 53 Isaías Reveló Con una precisión Tremenda Los sufrimientos De nuestro Señor Jesucristo Todo eso Se cumplió en él Pero el asunto Era cómo Conocerlo Fueron pocos Los que conocieron La venida De nuestro Señor Jesucristo En la primera ocasión Desde que Él era un niño Por eso Los cristianos Incluso Estamos en contra Del aborto El aborto Es matar A un bebé En este siglo Que estamos viviendo Encuentran Una bacteria En Marte Y dicen Encontramos vida Hay una Hay un embrioncito En el vientre De una mujer Y dicen No, no, no es vida O sea Está tronada La sociedad ¿Sabía usted Que el primer Ser humano Que sintió La presencia De Cristo Fue un bebé? Probablemente Era un feto Todavía Porque Elizabeth Que era prima Con María Tenía seis meses Ya de embarazo Cuando María Fue a visitar A su prima Elizabeth María ya iba Embarazada Del Espíritu Santo Y cuando María Saluda a Elizabeth Pero en sus entrañas Ya llevaba A Cristo Elizabeth Se sorprendió Porque dijo En cuanto Me saludaste Y llegaste Para acá Mi bebé Se movió Señal De que Un bebé Fue el primer Ser humano Que sintió La presencia De nuestro Señor Jesucristo Los bebitos Desde el vientre De su madre Sienten lo bueno Y sienten lo malo Aunque usted No lo crea Fue un bebé El que sintió Porque los bebés Los niños Son sensibles Los niños Sienten Yo amo Yo amo mucho A los niños En casa Tenemos a Nino Que apenas Tiene nueve años Pero desde pequeñita Yo le hablaba Y a veces A mis hijos Le daba palabra Y también a mí Y sabíamos Cuando estaba Hablando En su carne Y cuando estaba Siendo usada Por el Señor Porque los niños Sienten la presencia De Dios Si alguna vez Usted quiere Que Dios le hable Jale a un niño Un niño sano Y háblele Como si le estuviera Hablando al Señor Y va a ver Que el niño Le va a dar Una palabra Porque de ellos Es el reino De los cielos Y resulta Que Jesús Nace Al cumplirse El tiempo Y la ley De Moisés Ordenaba Que se debía De circuncidar Todo varón A los ocho días Los médicos Dicen que si un niño Se circuncida Al séptimo día O al noveno Puede Sufrir una hemorragia Y morir Que el día Perfecto Es el día Número ocho Y Jesús Y los judíos Eran circuncidados Al octavo día Y entonces El niño Fue traído Para ser Circuncidado Conforme a la ley De Moisés Pero Dice la palabra De Dios Que cuando José y María Iban hacia El templo En Jerusalén Para circuncidar Al niño Y presentar La ofrenda Que ordenó Moisés Había un hombre Que les pedí Que lo mencionaran ¿Cómo se llamaba Este hombre? No Simeón 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 ¿Cómo se llamaba? A mi parecer Es un nombre Feíto Pero bueno Pero si tiene un hijo Póngale Simeón Es bueno ¿Cómo se llamaba El hombre? Ok Ahora José y María Iban al templo A presentar Al niño Y a circuncidarlo Al octavo día Y llevaban Sus palominos Sus pichoncitos Para ofrecer Sacrificio Y Resulta Que Simeón Un hombre Anciano Ya ha entrado En años Hombre Devoto Santo Consagrado A Dios Él Constantemente Oraba Constantemente Él Anhelaba Fervientemente Conocer A Jesús Y como Ni siquiera Los maestros De la ley Sabían Cuando el Señor Habría De nacer Simeón Le pidió Al Espíritu Santo Le pidió A Dios Que por el Espíritu Le revelara Y cuántos Saben Que el Espíritu Santo Habla El Espíritu Santo No es una Fuerza No es una Cosa El Espíritu Santo Es Dios Mismo Habitando En nosotros Téngale Respeto Al Espíritu Santo Así como Puede ser Una blasfemia Decir Que no es El Espíritu Santo Alguna Manifestación También No ande Ahí Mencionando El Espíritu Santo A cada Rato Él Merece Respeto No mencionarás El nombre De tu Dios En vano Y el pueblo De Dios Dice Amén Y el Espíritu Santo Le reveló A Simeón Y le dijo A este anciano No vas A morir Hasta que Veas A la Consolación De Israel Tus ojos Van a ver Todavía Al ungido Del Señor Era un anciano Humanamente Hablando Tal vez Un viejito Un viejito Ya lo que quiere Es su chocolate Con su Cocol Y su chocolate Caliente Por eso salió Que el viejito Decía Quiero mi Cocol Decía Le daban Cocol Es un pan Que les dan Y su chocolate Ya su bufanda Ya que se duerma No este viejito Era de guerra Este viejito Buscaba a Dios No hay pretexto Aunque usted Este viejito Y viejita Venga a buscar Al Señor Porque también Así como hay Viejitos Que aman a Dios A veces Si usted se da cuenta No muy digo La palabra Viejito Porque ya para allá Vamos ¿Verdad? Pero Viejito es viejito Y viejita Es viejita Y así como Hay viejitos Y viejitas Araganes Que no buscan A Dios Gracias A Dios Hay viejitas Y viejitos Que si buscan A Dios Hasta gusto Da platicar Con ellos Hay un hermano Que lo conocí Hace como 20 años Cantaba Él componía Unas alabanzas Y decía Unas alabanzas Decía la letra Joven soy Yo decía Tiene 82 años Y se cree Joven Y cantaba El viejito Joven soy En Cristo Encontrado O sea como que Lo combinaba Que es joven En Cristo Y lo dejé De ver Y hace como Dos años Yo andaba Fuera de la ciudad Y me dijeron El hermano Se llama Goyito Me dijeron Lo vino a buscar Un hermano Que viene De Pachuca ¿Cómo se llama? Se llama Goyito Dije yo ¿Será que el Goyito Que todavía está vivo? Y le digo Es así 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 Y me dijo Si cabal Dije Gloria a Dios Yo creo que ya tiene Como 100 años Y todavía Sigue alabando Y glorificando El nombre del Señor Entonces Simeón Escuche bien Porque cuando nosotros Vemos a un anciano Ya de más de 80 años De más de 90 años Más de 100 años ¿Qué podemos esperar Hermanos? Ya ni los hijos Lo quieren cuidar Ya ni los hijos Lo quieren ver Pero Simeón Era un hombre Que su único anhelo Porque usted puede pensar Un viejito De 80, 90 años ¿Qué puede anhelar? Su cocón Y su chocolate caliente ¿Qué quiere el viejito De 90? Cocón Y chocolate caliente Ya ni en mujer Piensa ¿Verdad? Es verdad Ya, ya no Ya Hasta se le olvidó Para qué sirve la mujer O para qué Es la esposa ¿Verdad? Ya Dice uno ¿Qué puede anhelar Un viejito De 90 años? ¿Qué cree? Este viejito Anhelaba ver A nuestro Señor Jesucristo La Biblia no lo dice Pero yo me he puesto a pensar Que cuando el Espíritu Santo Le dice No vas a morir Hasta que veas Al Mesías Él pudo haber pensado Pero ¿Cómo? Si tengo 90 años O 100 años Y el Mesías ¿Cuándo va a venir? Yo creo que El Espíritu Santo Me echó mentira Yo le quiero decir algo Hermanos Cuando nosotros digamos El Señor me dijo algo Tengamos la seguridad De que fue el Señor No ande haciendo caso A las filosofías baratas Que ponen en los muros De muchos faces De gente que ni ora Ponen sus frases Yo no comparto eso Todo va a estar bien Atentamente Dios ¿Cuándo te lo dijo? No te preocupes Échale ganas Yo estoy contigo Atentamente Dios ¿Cuándo te lo dijo? Si estás en desobediencia En rebeldía En pecado ¿Cuándo te hablo? Es que Dios me dijo ¿Cuándo? Algunos dicen Oír la voz de Dios Y ni siquiera oran Ni ayunan Ni vienen a la iglesia Ni diezma Ni ofrenda Son una bola de tranzas Y dicen que Dios Les habla Se vale decir Ayunan Si me explico Hay gente que anda poniendo En su muro Mandando filosofías baratas De que Dios me dijo Que No Dios no les dijo nada Ah Pero cuando Dios Te lo dice Tómala Pero ten seguridad Que fue Dios El que te lo dijo Yo no me atrevo A decir Es que Dios Me dijo Dios no me ha dicho Nada Es filosofía barata Estás confiando En la declaración De alguien Que tal vez Ni busca a Dios Simeón Tenía la seguridad Y Simeón Dijo Creyó Y dijo Dios me prometió Que veré al Mesías Y lo voy a ver Y estaba leyendo Porque ahorita Leí Reina Valera Y estaba leyendo Otra versión Donde dice Que el día En que José y María Fueron al templo A presentar a Jesús El viejito Mire ya ni siquiera Escuchó la voz Audible Dice que Inquietado Por el Espíritu Señal de que Conocía La presencia Del Espíritu Santo Dice Inquietado Por el Espíritu Así una inquietud Tremenda Fue al templo Porque el Espíritu Lo inquietó Y él sabía Que esa inquietud Era para que Se cumpliera Lo que Dios Le había prometido Cuántos años Atrás se lo dijo Yo no sé Porque algunos Quieren que Dios Les prometa algo Y a las dos horas Se cumpla Hermano No quiero Decepcionarlos Pero hay promesas Tenga la seguridad Señor Y hay gente aquí Alabando Alabando y glorificando El nombre del Señor Muchas veces No pasa Porque usted No le ha creído Al Señor Usted no le ha creído Tenemos suficiente lugar En el auditorio En el auditorio Tú y toda tu casa Hacer Hacer Servía día y noche en el templo teníamos aquí una viejita que ya se la llevó el Señor a veces me decía pastor creo que no le sirvo a Dios para nada te digo que no le meta eso en su cabeza a Satanás claro que si esa viejita oraba de 3 a 4 horas todos los días y yo que sé si no por su oración esto sigue adelante hay ancianitas que tienen su lista de peticiones oran por 20, por 30, por 40 familias todos los días son viejitas consagradas a Dios no hay pretexto es que me duelen mis huesitos no, no le hace mire hoy no vino una hermanita que se siente aquí adelante ella es parte de una familia muy grande ella ya se convirtió a Cristo y con sus hijos buscaron de Dios y ahí venía con un bastón y ahora lo veo que hasta cuando cantan aquí los siervos y que quiero correr, corre y cuando quiero nadar, nada y un hermano le dijo hermana vayaste a nadar de aquel lado no dice aquí está muy hondo pero aquí sí nado y este que reuman y que nada viejita filuda en el Señor bueno si así son las viejitas de Dios ¿cómo serán las jóvenes de Dios? 3.5 de calificación y si así son los viejitos ¿cómo serán los jóvenes del Señor? gloria a Dios las canas son vanas las arrugas se dudan el arrastre de pies es vejez pero aún en la vejez dice la palabra de Dios que fructificaremos aún en la vejez porque para Dios no hay nada imposible ¿cuántos alaban a Dios por eso? y esta viejita mire más características una viejita santa consagrada a Dios por favor los matemáticos ayúdenme dice que desde su virginidad cuando se casó vivió 7 años con su esposo y enviudó y desde que falleció su esposo a la fecha cuando conoció a Jesús siendo bebé habían pasado 84 años ¿cuántos vamos? 91 ¿y de qué edad les gustaría que se casó la viejita? ¿de 20? ¿cuántos vamos? 91 más 20 111 años la vez pasada vi un video una ancianita centroamericana dice tengo 104 años y desde que tenía yo 64 conocí a Cristo la viejita bien prendida con el Señor esta anita de la tribu de Acer 111 años mínimo es decir más de 110 años y como servía Dios con sus ayunos y con sus oraciones y del templo no salía por eso cuando usted alguien le diga vos porque en Chiapas hablamos de vos a mí me gusta decir vos lo siento sabroso decir vos los chilangos vienen y les gusta nuestro estilo que decimos vos y ellos no saben decir vos porque hey vos tú porque no les sale no les fluye esto es exclusivo para los que tomamos pozole de cacao y cuando alguien te diga hey vos caes mal que puro culto puro culto domingo en la mañana domingo en la tarde tu reino de líderes el lunes y luego el miércoles a las 6 otra vez y luego que mujeres de reino y luego que el pues encuentro y luego que el campamento y luego ya caen mal puro templo puro templo les han dicho así gocese viendo al Señor porque le ha creído a Dios una promesa y esa promesa usted la está esperando porque miren la desobediencia que implica no congregarse porque no congregarse es desobediencia la desobediencia cancela las promesas de Dios de nada sirve que Dios le haya dado a usted una promesa o alguna persona cristiana y se quede en su casa aquí estoy esperando la promesa de Dios no brother tienes que estar aquí en el templo porque de que viene viene el cumplimiento si yo no sé que que le está usted pidiendo al Señor sigale pidiendo y y usted va a sentir porque es algo muy sensible usted va a sentir en su corazón cuando Dios se lo ha dado o cuando Dios le dice espérate un poquito más estoy tratando con el asunto o definitivamente Dios le dice sabes que ni lo espere no te lo voy a dar pero no se amargue alabe y glorifique el nombre del Señor esta ancianita llamada Ana cuando vio a Simeón profetizando fue y también profetizó y a todo mundo le decía saben que ese niño de ocho días es el Cristo el hijo del Dios viviente no registra la Biblia que la gente le haya creído está loca la viejita ya es como le llaman a los médicos desgaste senil ya ya le patina el coco la viejita por eso dice la Biblia que la palabra de la cruz el Evangelio es locura para los que se pierden dicen que estamos locos pero para nosotros el Evangelio es poder de Dios porque le creemos a papá yo si le creo al Señor hermanos yo le creo con todo mi corazón a ver hasta descanso en las promesas de Dios claro que si como seres humanos nos entristecemos nos afligimos hay días grises hay días con problemas hay días que parece que no viene el cumplimiento hay días que tal vez nos dormimos o nos acostamos con infinidad de pensamientos que nos atacan por eso el Rey David dijo cuando me sobresaltan los pensamientos entonces confío en el Señor por eso es necesario que usted se congregue y lea la Biblia porque cuando le vengan esos pensamientos que de miedo de pánico de cosas de que se trata de dudar de Dios usted fortalezca en el Señor y no ande diciendo algo que Dios no le ha dicho pero si Dios se lo dijo confía usted en esa promesa porque Dios la va a ser efectiva estos dos ancianos esperaban la consolación de Israel hace unos días bueno estábamos en Huatulco yo estaba leyendo en mi iPad la Biblia y se me hizo rema esta palabra y Dios me la puso en mi corazón muy fuerte y yo dije esta palabra tengo que compartirla lo que yo no sabía cuando y yo esta palabra la tengo que compartir porque por el Espíritu sentí una inquietud porque por el Espíritu Dios hermanos que nosotros como iglesia estamos pidiendo y esperando el cumplimiento de varias cosas pero hoy también por el Espíritu les digo el cumplimiento está cerca en el nombre de Jesús y usted se va a alegrar y mire y aunque nadie le crea usted háblelo y testifíquelo si Dios se lo ha dicho y yo ya no falta mucho que esto se va a cumplir aquí esperaban a Jesús y lo conocieron que maravilla aunque era un bebé todavía es como un pinito cuando vamos al monte vemos un pinito chiquitito pero ya es pinito no puede ser ese pinito no es pinito no es pinito desde chiquito que vaya a medir hasta 30 metros es otro asunto igual ellos tenían a Jesús es un bebito de 8 días sí pero él es el rey del universo el verbo hecho carne ellos esperaban conocer a Jesús y Dios les cumplió su promesa usted y yo ya tenemos a Jesús cuánto ya lo tiene si no lo tiene por favor hoy no se vaya sin Cristo entonces ya tenemos a Jesús yo intuyo que hay alguna promesa hay una petición en nuestro corazón o tal vez ya Dios le dijo algo pero no se ha cumplido y es mi deber decirle que Dios va a cumplir su promesa no quiero espantarlo pero hay cosas que las vamos a ver las vamos a disfrutar y hay cosas que aunque no las veamos Dios las va a hacer la mano de nuestro Dios no se ha cortado ni para salvar ni para bendecir nuestro Padre Celestial es dueño del oro y es dueño de la plata fíjese que quiero incluir lo material no sé si si lo tome como lo tome usted pero quiero incluir lo material que si Dios le ha inquietado por algo material no se afane en ello pídale al Señor sean conocidas ante Dios todas vuestras peticiones siga confiando en el Señor los que buscan a Dios no les hará falta absolutamente nada de acuerdo busque a Dios es la mejor inversión fíjese que allá como por el año 2005 2006 salieron de moda unas camionetitas y yo no soy muy apegado a lo material sin embargo me gustó y dije esta camionetita está bonita es alta para que yo vaya a la sierra de hecho le metí miles de kilómetros este y cada vez que yo veía en la calle una camioneta como esa decía yo allá va mi camioneta y por allá miraba yo otra me gustaba en color roja una roja por allá digo ¿quién expresaría mi camioneta esto? esa camioneta es mía y siempre que miraron la camioneta esa camioneta es mía allá va mi camioneta y ya un día fui a la agencia no voy a ser comercial que agencia pero fui a la agencia estamos hablando del 2006 hace 12 años y estaba exhibida la camioneta y ya ve que luego la atienden a uno ahí para que uno compre abrieron y todo el olor de nuevo de los carros es rico que bonito me subí esta es mi camioneta pues esa misma semana el señor me dio esa camioneta y hace unos días me estaba acordando de esto y ahora veo otra camioneta que no les voy a decir cual es digo yo ahí va mi camioneta ahí va mi camioneta porque yo sé que si Dios me lo autoriza pues me lo va a dar cuando yo estaba en Panteló primero llevé una camioneta que era de la familia de ahí tuve una caribe y también lo vendí y acá andaba haciendo mis visitas en combi en taxi en bicicleta caminando de verdad hermanos te estoy sincero yo iba caminando feliz a visitar y decía señor necesito un coche pero si tú crees que no lo merezco no hay problema yo sigo caminando pero si tú crees ya es justo ahí te encargo esa semana me llegó un coche y con eso ya anduve haciendo mis visitas porque para los siervos de Dios un coche no es un lujo es una herramienta de acuerdo pero yo sentí en mi espíritu que Dios ya me había autorizado el presupuesto y cuando Dios ya te autorizó el presupuesto adelante este auditorio yo no hubiera estado hable y hable ya viene el auditorio va a haber el auditorio si yo no supiera que Dios me autorizó el presupuesto es decir que Dios me lo prometió no sé si alguien me está entendiendo por eso le digo si Dios le prometió algo y usted lo tiene en su espíritu créalo si usted es soltera solterona viuda huérfana de marido o algo por el estilo y quiere y quiere su esposo diga allá va mi esposo nada más confirme que es soltero y cristiano no ande ahí deseando hombre ajeno allá va mi esposo mira las muchachas ya para que les digo en el face este va a ser mío nada más confirma que es cristiano y que es soltero y las mujeres dicen si ahora está rentando en un cuartito de dos por dos piense que Dios le va a dar una casa porque usted es hija de Dios porque usted es un hijo de Dios amén tiene un terreno pues piensa en una casa bonita porque como usted se lo pide a Dios así se lo va a dar papá porque él es bueno pero tal vez otros ya tienen vehículo tienen casa tal vez están esperando por una sanidad para Dios no hay nada imposible hace como cinco años falleció un evangelista muy conocido en los Estados Unidos él es hispano él era hispano yo nunca lo vi pero todos los pastores me han testimonio que era tremendamente usado por Dios en sanidades y él enfermó y venían los hermanos a orar por él y decían hermano el Señor lo va a sanar y el hermano decía no hermano no me echen mentira Dios no me va a sanar claro se lo decía no ni oren por mí ya hermanos Dios no me va a sanar y no lo decía porque estuviera amargado porque cuando los hermanos le preguntaron ¿por qué dice usted que Dios no lo va a sanar? porque Dios ya me lo dijo soy su siervo me va a llevar ¿y qué cree? se lo llevó si por eso no debemos decir algo que Dios no nos ha dicho pero si Dios te lo ha dicho y es una promesa tómala y espera su cumplimiento porque si la boca de papá lo dijo lo va a hacer gloria a Dios tal vez otros tienen salud tienen casa tienen carro pero tal vez su familia no está restaurada a veces queremos las cosas al chasquido de dedos ya ¿por qué cree que los brujos los hechiceros tienen tantos clientes y a veces hasta unos que dicen ser cristianos van a parar con ellos porque quieren ya ya y si vienen te hacen una brujería y ahí te medio sientes bien pero después es peor y a costo de tu alma en cambio cuando Dios te da tiempo para restaurar tu familia para recibir algo es porque Dios está tratando con tu paciencia Dios se está perfeccionando porque hay varias perfecciones Dios te está perfeccionando en paciencia la prueba de nuestra fe produce paciencia si papá Dios te lo prometió espéralo póngase de pie en esta noche el espíritu de Dios no se equivoca tal vez has hecho varios negocios y no te han resultado y te has desanimado consulta con Dios en la epístola a los hebreos el escritor dice no habiendo otro más grande por quien jurar nuestro Dios no hay otro más grande que el alguien diga no habiendo otro más grande por quien jurar juró por el mismo escuche esto no habiendo otro más grande que el juró por el mismo que te bendecirá es como si como si el señor viniera y le dijera al hermano Fer Fer te juro por mi mismo que te voy a bendecir es un ejemplo yo soy un hombre pero prácticamente lo que Dios está diciendo si me explico y Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepienta si el viene otra vez la mano Fer lo juro por mi que te voy a bendecir si Dios lo dijo lo va a cumplir por eso no importa si has fracasado en dos o tres negocios o en estos meses la plaga ha devorado tu producto no importa nuestro Dios es Dios de oportunidades es un Dios de promesas Simeón y Ana yo no sé que tiempo esperaron pero Dios lo cumplió tuvieron la dicha la dicha ¡Suscríbete al canal!